Bueno gente, hoy 18 de febrero es el día del Asperger o también llamado TEA, que es Trastorno de Espectro Autista. Que nosotros en el centro hacíamos un podcast que se llamaba el TEA las 5. Que a todos los invitados que venían a hacer nuestro podcast, pues le regalamos una taza como esta, ¿no? Ahí pone el TEA las 5, ¿no? Que TEA, pues eso es lo que he dicho, pues que es Trastorno de Espectro Autista. Y luego también como los ingreses toman el TEA las 5, pues por eso que es un juego de palabras, ¿no? Bueno, y bueno, yo os voy a leer lo que es el Asperger. Como todo trastorno o enfermedad, cuanto antes se diagnostique mejor para poder tratarlo adecuadamente. Con el síndrome de Asperger ocurre lo mismo y cuanto antes se diagnostique, antes se podrá ayudar a las personas que lo padecen. Que yo padezco ese trastorno. Bueno, puede ocurrir que la persona llegue adulta y no se haya detectado. Por eso vamos a tratar del Asperger en adultos, para saber de qué forma se manifiesta y consejos que se pueden seguir. A mí, mis padres de pequeño, pues me llevaban a un montón de psicólogos, ¿no? Y nadie sabía lo que me pasaba hasta que ya al final, cuando ya fui creciendo, pues ya fui a otro psicólogo y ya me lo detectaron y ya se dijeron a mis padres que tenía Asperger. Bueno, el síndrome de Asperger se puede decir que es una forma de autismo que produce consecuencias en las relaciones sociales y en la comunicación. Que es lo que me pasa a mí, que a mí me cuesta relacionarme y comunicarme con la gente. Este síndrome se puede diagnosticar cuando el niño es pequeño, pero puede suceder que los síntomas no sean tan evidentes hasta la edad adulta. Las formas que se manifiesta el síndrome de Asperger en adultos. Una persona que parece Asperger vive en su propio mundo, que es lo que me pasa a mí, que yo vivo en mi propio mundo, ¿no? Y siempre me dice, padre, tienes que salir, no eres tú, que hay más gente alrededor, ¿no? Y se suele aislar de los demás, pero que puede parecer personas extrañas que no logran relacionarse de la forma adecuada, con otras que no adaptan bien a la sociedad. Sus características más destacadas son las siguientes. Son personas diferentes que no suelen encajar bien en la sociedad en la que viven. Tienen una inteligencia norma y en ocasiones superior. O sea, norma y en ocasiones superior. Suele tener actividades favoritas en las que se concentran mucho, con las que puede llegar en algunos casos o obsesionarse. No poseen habilidades sociales y eso les dificulta mucho la relación con otras personas. Se sienten empatía hacia los demás, lo que les cuesta mucho entender las personas que los rodean o ponerse en su lugar. Debido a todo lo anterior en las relaciones de pareja, se suelen presentar dificultades ya que entienden a la otra persona y se sienten empatía por ella. Puede ser algo torpes en sus movimientos. Bueno, yo quiero decir que a mí nadie me enseñó a andar. O sea, yo hacía como la niña de sus cintas, ¿no? Andaba como así, gateo, pero andaba así como hacia atrás, ¿no? Y luego quiero decir que a mí me enseñaron a leer, que aprendí por... Mi padre se sorprendió y le dijo por primera vez, ¿no? Le dijo a mi padre y a mi madre, ¿tú has aprendido a enseñar a leer? Y dijo a mi madre, no. O sea, a mi madre se sorprendió y le dijo, what the fuck, ¿no? Y bueno, hay cosas que aprendí yo solo y otras pues me enseñaron a mis padres. Luego suelen decir directamente lo que piensan sin tapujos y sin filtros. Que es lo que pasa a mí, que yo digo las cosas así, ¿sabes? Y luego la gente, bueno, los muertos esta tarde, pues bueno, tampoco que me han echado la bronca, pero me han dicho, pues no hagas esto, esto y esto. Y yo, pues vale. Por lo tanto, el síndrome de Asperger tiene efectos en tres ámbitos muy importantes para la vida de las personas esenciales, profesionales y relaciones de pareja. ¿Qué consejos puede seguir una persona adulta con Asperger? Una persona que piensa que padece Asperger o una persona que conduzca a alguien puede tener síntomas de este trastorno y debe acudir a un médico especialista con tantos para ser diagnosticado, que es lo que he dicho antes. Los consejos que se pueden seguir son los siguientes. En las relaciones sociales, en las que es importante la empatía, puede utilizar su inteligencia para compensar su falta de vida y aprender la forma de actuar en cada caso. Cuando le hables con una persona con Asperger, no utilices términos abstractos como tirar la toalla en lugar de rendirse porque lo entenderán literalmente. Una persona con Asperger puede mejorar mucho conociéndose a fondo a sí misma por poder conocer sus comportamientos, ser consciente de ello y cambiarlo cuando sea necesario. En una relación de pareja con una persona que padece Asperger, es importante el apoyo psicológico de la pareja para entender lo que no actúan de forma maltencionada. Por lo tanto, habrá que enfocarse en la forma de ser de la persona con Asperger con una diferencia y no tanto un defecto. No obstante, cada persona es un mundo. Y eso es verdad, eso es lo que yo. Que cada persona es un mundo y no todos somos iguales. Y cada caso es muy diferente a los demás, por lo que habrá que atender a sus particularidades. Pues eso, a todos los que os he leído, es verdad que es lo que os he dicho antes, que es lo que a mí me pasa. Y seguro que muchos de vosotras tendréis algún familiar con este tipo de trastorno. Y luego, el actor este que hizo la película de campeones, pues este también tiene un hijo con Asperger. Y bueno, pues si os ha gustado este vídeo sobre este día de Asperger, ya sabéis, dejad un like y os lo veáis. Suscríbete a mi canal y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Agur!